Piden diputados del PRD y PAN que el Partido Revolucionario Institucional analice la posibilidad de expulsar de sus filas al exdiputado priista José Trinidad Martínez Pasalagua por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Entrevistados por separado, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, y la diputada perredista Cristina Portillo, dijeron que este sería una forma de sanear el Estado ante la proximidad del próximo proceso electoral. Toda personalidad que tiene autoformal prisión de entrada pierde sus derechos políticos, entonces eso sería un asunto interno del partido oficial, de entrada a esperar las resoluciones de la investigación. Hacer todo lo que en nuestras manos esté para que el proceso electoral del siguiente año sea transparente, imparcial y que la ciudadanía verdaderamente tenga la oportunidad de libremente elegir a quien ellos consideren que deba de gobernarlos. Los legisladores michoacanos manifestaron su postura luego de que el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales dictó auto de formal prisión a Martínez Pasalagua por la Comisión de Delitos contra la Salud. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.